No a la destrucción del INE. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que hay a democracia no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país, y estos son capaces de hacerlo. Repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces.